Sus Miami Trainers comparten cómo es que ve mi consumidor las búsquedas de propiedades que le mandé por MatrixX adentro de OneHome. Tienes acceso a esa información. Todo lo que creamos vive abajo de MyMatrix. Tienes disponible, como lo ven, por AutoEmail, que es el correo electrónico automático, y cuando le mandas un correo electrónico regular. En este ejemplo, vamos a seleccionar Send Email. De acá, escoge la búsqueda. Seleccionando la flecha, vamos a encontrar Open in OneHome. Seleccionas. De aquí, tienes acceso a ver exactamente cómo es que el consumidor ve las propiedades que le mandaron. Tienen acceso a tu profil, las propiedades que le mandaste, y también el sistema le muestra cómo manejar el programa de OneHome. Sus videos breves de MatrixX por sus Miami Trainers.